¿Quieres aprender este truco de freestyle? Pues no busques más que en el siguiente tutorial yo te enseñaré paso a paso a hacer este maravilloso truco. Paso número 1. Como siempre te digo, para realizar todos los trucos de freestyle es indispensable tener un buen dominio del balón. Para eso mi consejo es dar pequeños toques a la altura de las rodillas sin que pase la siguiente línea. Paso número 2. Bueno, el siguiente paso consiste en dar un toquecito más fuerte a la altura de tu cadera y rodillas para que sea mucho más fácil controlar el balón. Ya que si lo das más fuerte a la altura de, no sé, de tu cuello, pues será mucho más difícil controlar el balón. Paso número 3. Pon atención ya que este paso es el más importante del truco. Cuando ya hayas elevado el balón a la altura de tu rodilla y cadera, debes de saltar con los dos pies al mismo tiempo. Una vez en el aire, la rodilla del pie dominante debe estar un poco más elevada que la del no dominante. Puedes practicar el movimiento sin balón, tal y como se muestra en el ejemplo. Paso número 4. Cuando el balón venga hacia tu pie no dominante, debes de pegarle por debajo del pie dominante. Y finalmente, el resultado. ¡Suscríbete al canal! No olvides darle like y suscribirte. Abajo en la descripción te dejo el link de los videos anteriores y de mis redes sociales. No olvides, entrena, come bien y toma agua.